El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás. Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 dime amor, dime, dime que es verdad. Lo que sientes en tu corazón es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción. Como cuando aquí te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás. Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Nunca yo olvidaré. No sé hasta cuándo este amor!!! Yo no sé hasta cuándo este amorbraño. So ya está picado.